El concepto Una Sola Salud es un enfoque integral y unificador, cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Comunidades Una Sola Salud es un proyecto de investigación en cooperación entre las universidades de Cienfuegos, la Universidad de Artemisa y cinco universidades de Granada, España. Vamos a estar trabajando por el desarrollo de Comunidades Una Sola Salud. Estaremos trabajando la propuesta de indicadores de Una Sola Salud, que hoy no contamos con ellos, los cuales garantizarán el desarrollo sostenible a partir del concepto de economía circular, agricultura sostenible, agricultura circular, dentro de la ciudad de Cienfuegos, en relación con cinco fincas periurbanas de Cienfuegos y de la misma forma con Artemisa. De esa misma forma vamos a estar trabajando, aplicando los resultados que obtengamos en este proyecto en Granada y con la participación de sus expertos. El trabajo se realizará incidiendo sobre grupos vulnerables como las mujeres, niños con afectaciones en el neurodesarrollo, adultos mayores, embarazadas, comunidades rurales, periurbanas y pesqueras. Un proyecto que en Cuba ya se inició y también en Cienfuegos, luego de un largo proceso de sensibilización con los temas que aborda. Esta es una de las primeras actividades de un proyecto que resultó premiado por sus resultados 2023-2024 en la Feria de Ciencia del Territorio. Estaremos creando un centro promotor de Una Sola Salud en Cienfuegos que va a tener como función aglutinar un grupo de expertos, ya veis, multidisciplinario, para trabajar toda esta temática que pueda estar monitoreando y además intencionando la aplicación de los resultados de investigación para su generalización en pos de comunidades Una Sola Salud. Este proyecto busca la integración de la salud humana con la veterinaria, la salud de las plantas y en general del ecosistema, garantizando siempre el desarrollo sostenible de estas comunidades. Un reporte del proyecto de desarrollo local Nuevas Luces para el Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!